Y uno solo lanzado de momento el Sevilla. El golpeo de Ekoque, la pelota se pasea, el remate, gol, 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 gol. Gol. Como se desmarca, se busca el espacio y ahí llega el balón y la arreglina ese grado de mejora y que cada vez tendrá más posibilidades de superarse a sí mismo. Ahí va Diego Perotti apareciendo por el centro del pega, Perotti. ¡Y golazo! ¡Un golazo! Un estrellazo, Víctor. Sí, vamos a ver ahora la situación exacta, ¿no? Sí, se des... Marco Marín. Le quita la pelota a Marco Marín. No aprecia falta el árbitro. Se lleva el balón el Atlético de Madrid. Diego Costa. Ahí va Diego Costa al golpeo. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Gol! Todos que pudiera centrar hacia detrás, ha visto el ángulo y ha firmado este gran gol de un jugador que tiene calidad, que ha salido fresco y que ha tenido...